Hola, ¿cómo están? Ya llegamos a la quinta edición de Móvil Fest, este gran concurso de cortometrajes. Si querés participar, tenés que tener entre 16 y 26 años. Un dispositivo móvil y una gran idea. ¿Tenés tiempo hasta el 30 de septiembre para participar? Entrá a www.móvilfest.com.ar Y el sábado 9 de noviembre concluye este concurso con una gran fiesta en donde tenés que estar. Te invito a que vengas a celebrar con nosotros en una super fiesta muy divertida en la Cascada de la Costa Mirada. Móvil Fest te espera. Tenés que estar.